Varias comunidades del municipio de León al occidente del país se encuentran con serios problemas por la falta de agua potable en sus hogares. Relatan que llevan así varios meses sin que las autoridades hagan algo al respecto. Por ejemplo, el Todo Será Mejor, el Oscar Pérez, Villa Soberana, el Venceremo, el Aracelis Pérez. O sea que la mayoría de todos estos repartos cercanos aquí, hemos estado sin el líquido de agua. Necesitamos que él, como el delegado de gobierno, explique, extiende un comunicado y diga, por tal motivo tenemos tantos meses y restos de que el agua no está viniendo normalmente por estos motivos. Digo yo, y todo, tenemos como tres meses de estar con esta situación ya, ya ya estamos aburridos, y lo recibo con tanta disonante mensual, pero ya es lo mismo, no le viene ni por más ni por menos. ¿Aquí era más o menos se levanta? A las dos de la mañana. A las dos de la mañana, para agarrar agua, ya a las cinco ya no hay agua. Bueno, el problema de la escasez del agua es que nosotros, todas las familias, que somos pobres, familias de recursos económicos bajos, tenemos que andar pidiendo agua a lugares que en realidad tienen pozos, pozos de agua, pozos donde se saca agua con un balde y entonces llenamos nuestros bidones, nuestros baldes, y así poder tener agua y poder tener para que los niños que estudian puedan bañarse, puedan ir con su ropita limpia, su ropita planchada, pero sin agua, no estamos haciendo nada. Delegados de ENACAL en ese departamento informaron la semana pasada a medios oficialistas que están abasteciendo diariamente a más de 13 barrios y repartos de León, con cisternas de agua a familias cuyo vital líquido no les llega por el periodo de verano y que ya se han incorporado tres cisternas más para cubrir la demanda y contar con cinco en total. Marcos Medina, Noticias 12.